Karol G habla de su canción Te cuje, Te quedo grande. Que ella saque esta, no fue ni siquiera una trilogía porque ella venía de Te Felicito, Monotonía, la canción con Pizarra, y que ella cerraba ese ciclo con Te cuje, ella se iba a sentir muy agradecida porque era la forma de contar o de sanar algo de su vida por medio de las canciones. ¿Va dirigida a alguien? Yo creo que ya hubo una canción muy clara de parte de ella y de parte mía que fue muy dirigida. No, no, era muy simple. Volver contigo, never. Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven. ¿Seguro que no va dirigida a nadie en particular? No. Karol G nos revela el porqué de su cambio de color en su cabello de azul a rojo. El primer color cuando me lo puse azul fue muy loco porque estábamos en cuarentena, yo desde que estaba en el colegio utilizaba mucho los colores en el pelo y no sé, quería de Bulma, de Goku, yo no sé cuántos aquí dicen en Dragon Ball Z, pero yo me quería poner el pelo azul por eso. Y además cuando busqué el significado del azul significaba un montón de cosas como que en ese momento me representaban, pero el año pasado como que ya llegué a un punto de mi vida, como que quería cambiar muchas cosas, estaba renaciendo de muchas maneras y dije yo siento que necesito mirarme al espejo y verme diferente, o sea ver que esa diferencia que hay internamente mía se tiene que reflejar y nada, el rojo, el rojo es el color del amor, de la pasión, de la superación, de todo y aquí estoy con el rojo y ya. Karol G nos habla del bullying que ha sufrido en redes por su peso. Siempre subes las fotos sin retocar. O sea yo tengo que decir que por mucho tiempo yo también le hacía retoques a las fotos para que se vieran perfectas, para que se vieran increíbles, hasta que un día en una playa tomaron una foto, no me veía como veían las fotos de mi Instagram y dije no tiene sentido, o sea no tiene sentido porque en realidad esto es lo que yo soy, o sea yo un tiempo estoy super fit, otras veces no estoy tan fit y eso es normal por muchas razones, o sea y veía de cierta manera como la gente me hacía bullying porque en realidad de mí han criticado muchísimo mi físico, cómo me veo, cómo me visto, cómo me expreso, cómo hablo, todo y demasiado y por mucho tiempo me afectó tanto hasta el punto en que entendí que no tenía por qué afectarme, yo soy como tú, mírame los gorditos, mírame los bracitos, no los tengo como antes los tenía de pronto, mírame la pancita que no la tengo como quisiera de pronto, normal. Karol G estará en Netflix. Bueno que ya has hecho una cosa para Netflix, ¿no? Ya grabé, ya hice mi personaje. Griselda. Exacto, en Griselda la serie hice mi personaje, me encantó porque no era un personaje de Karolina ni Karol G, yo tenía un personaje, se llamaba Karla y estoy muy emocionada que salga, estoy esperando, contando, todavía no sé exactamente cuándo va a salir pero fue una experiencia increíble y súper enriquecedora para como mi expresión corporal en los shows también. Ajá, claro te ayuda, todo ayuda. Yo tomé clases de actuación, de expresión corporal y tantas cosas que aprendí ahí de cierta manera me ayudaron a desenvolverme mejor en el escenario. Ajá, bueno pues esta mujer maravillosa es Karol G y creo que...